Morena, 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 De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación Conquistaremos la democracia con invencible organización Morena, es el partido del pueblo unido para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz Morena, movimiento regeneración nacional, pacífico hasta el final Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal Para ganarles con el morena cada batalla electoral Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación Conquistaremos la democracia con invencible organización Morena, es el partido del pueblo unido para cambiar Morena, la vida pública lograremos regenerar Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz Si el país se moreniza no nos gana Televisa Morena, todo el mundo con Morena para arriba Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal Para ganarles con el morena cada batalla electoral Morena 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 Morena